Estabamos muy identificados en mi barrio, porque en Chile vos abrís la boca con un uruguayo inmediatamente te identificaba. Entonces, como éramos todos más o menos la vez memada, entonces además era fácil imaginarse que nosotros estábamos ahí por razones políticas. Y mi cuñada era amiga de la hija de Melena, que eran las amigas del antes, entonces ahí fue que se puso en contacto con ella y salió lo de que Melena nos llevara a su acto a la embajada argentina. Llegamos a la embajada, justamente por ese conocimiento que había, más el tema de cómo era nuestro grupo humano, éramos mi cuñada, su pareja, ella con su embarazo, y yo con Pedro, con mi bebé. Entonces, en ese momento nos dieron como una habitación pequeña que había en el subsuelo de la embajada para nosotros. En realidad, sí, yo recuerdo un momento muy tenso, muy muy tenso, pero también a nuestro alrededor estaba en un infierno. Un momento súper tenso, porque además, por supuesto que le tuvieron el auto, el interrogario, y ella insistió con que, con que, no recuerdo, que además que era una familia de ella, no sé, o era alguien de la embajada, no recuerdo qué fue lo que dijo, pero sé que pasamos, y en cuanto entramos la gente nos rompió, y nos empezó a preguntar cosas de cómo estaba la cosa fuera, y vino el cónsul y nos recibió personalmente. Entonces, muy poco después, cuando en cuanto jugó, mi padre se fue a Chile, y a reunirse con gente de la empresa cristiana chilena, y a tratar de averiguar qué pasaba, y qué iba a pasar con nosotros, y dónde estaba. Entonces, en un momento, él vino a la puerta de la embajada argentina, yo ya estaba adentro, y no lo dejaron entrar, entonces él me dejó una carta, en la carta me contaba sus gestiones con la gente de la democracia cristiana chilena, él lo conocía personalmente, y también había hecho alguna gestión en Argentina, y bueno, la cuestión es que me dejó esa carta, entonces esa carta circuló por toda la embajada, y recuerdo que había gente que venía y me decía, decime, tu padre es el típico padre que te miente para que vos no te pongas nerviosa, o es el que te dice tal cual es, no sé cuánto, o algo así, entonces yo tenía que explicar cómo era mi padre. Cuando nosotros llegamos, había un cónsul que era muy solidario con la causa nuestra, y con el de protegernos y todo demás, y entonces el ambiente dentro de la embajada era uno, y después pasó lo de sexo, mientras nosotros estábamos en la embajada, y ahí cambió completamente, y lo sacaron ese cónsul, lo mandaron a un país perdido, muy lejos, y vino otro cónsul que era bastante hostil con nosotros. Después el otro cambio importante fue que cada vez venía más gente, y en un momento hubo un aluvión de gente, porque trajeron a los argentinos que estaban en banda, o que estaban presos, o que estaban en otros refugios, los trajeron todos hacia la embajada porque la embajada se acabó de ir, y estuvieron pocos días, pero durante esos pocos días había más de 700 personas a dentro de la embajada. También las condiciones de vida ahí adentro también fueron variadas, ¿estábamos? Al principio había un problema de abastecimiento, porque no había comida, la embajada no conseguía comida, entonces, en el primer momento pasamos bastante hambre tarde, comíamos poco, entonces, y además, al principio estábamos recluidos dentro del edificio, ellas no se atrevían a dejarnos salir al fondo, porque el fondo tenía todo ese muro que era bastante alto, pero quedaba en la calle, entonces tenían miedo que podíamos ser atacados desde afuera. La gente que estaba, yo recuerdo perfecto, que había una alfombra gigantesca en ese salón, entonces se acostaron todos chichichis en fila en la alfombra, y con la otra que estaba en la alfombra se acabaron y así, durmían los primeros días, ¿estábamos? Después aparecieron esos colchones y algunas mantas, entonces, yo como tenía un bebé, tenía derecho a un colchón, entonces, porque no había para todos, ¿estábamos? Después de unos días, el problema fue que empezaron a haber feo los piojos, ¿no? Porque cuando se afilaban todos, hubo una persona que me dio mal, entonces, de mañana, había dos médicos brasileños, ¿no? De mañana los médicos revisaban a todo el mundo, por lo menos a los que les picaba la cabeza, y le ponían un piojicida y un pañuelo, entonces, de mañana era muy gracioso, porque todo el mundo iba a mirar a ver quiénes eran los que estaban con pañuelos, y como éramos tantos, se organizó por país. Entonces, básicamente, se hacían como asambleas por país, y ahí se iban tomando decisiones sobre distintas cosas, ¿no? Pero, no querían casarnos a Buenos Aires, entonces, lo que hicieron fue, querían llevarnos a lugares medios remotos y medios controlables, digamos. Supongo que no querían que nosotros nos quedáramos en Argentina, ni que nos organizáramos en Argentina, ni que tuviéramos vínculo con nuestros compañeros en Uruguay, no querían que fueran, Argentina fuera una plataforma para ningún tipo de militares en Uruguay, de parte de nuestra. Terminaron sacándonos en tres recuelos a los uruguayos, uno fue a Misiones, otro fue a Corrientes, y otro fue a Santa Fe. También dividido, por eso te digo, creo que siempre era la cosa de que no nos organizaron, ¿no? Y eso fue totalmente aleatorio, nosotros no decidimos nada, directamente venían y te decían, bueno, vos saliste al día a tal lado, ¿no? Yo sí recuerdo perfectamente el momento de ir hacia el avión, totalmente rodeado con milicos, ¿no? Yo tenía, por suerte, una sillita de esa tipo mochila para llevarla a la espalda, y ahí iba Pedro, ¿no? El avión era un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que no tenía asientos, nos sentamos en el piso y así viajamos sentados en el piso. A mí fue un momento muy importante de mi vida, porque fue una situación bastante límite, ¿no? Nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía, acababa de durar 22 años cuando hubo golpe en Chile, y bueno, tenía un bebé, y mi pareja estaba presa, este, entonces, fue una situación difícil, este, yo qué sé, tuvimos, ya te digo, pasamos hambre, pasamos enfermedad, cuando estaba a su salido tan de la embajada, en determinados momentos empezamos a durmar bastante todo en el estómago, este, los niños, los bebés, este, tenían diarreia, todos tenían diarreia, porque eran, eh, había —decenas de bebés, jjube —juju— más cuidadosa, más limpia y otra menos, entonces aquello se complicó mucho y cuando yo llegué a Argentina, ahí en Corrientes me fui a ver un pediatra y el pediatra me dijo que Pedro estaba prácticamente desnutrido por el tema de la diarrea, había que verlo porque en ese lugar no era una gran casa señorial como si vos pensabas, yo que sé, estas casas enormes que hay acá en el Prado, era una casa enorme, un jardín grande, pero eran puros grandes salones, prácticamente no había habitaciones pequeñas, entonces la vida ahí era muy particular, después nos dejaron salir al jardín y yo recuerdo, yo salí el primer día que salimos al jardín, salimos solo los niños y un grupito de adultos para cuidar a los niños, y aquello era un jardín bellísimo, lleno de flores y todo lo demás, bueno, ya el primer día las flores marcharon porque los niños no tenían juguetes, entonces lo que hicieron fue jugar con las flores y cuando nos fuimos de la pajada, ya no había ni pasto, porque tanta gente caminando por ese lugar y además en el interín se había ido afirmando la primavera, cuando entramos hacía mucho frío y en el recado que se hacía más calor, nosotros pasábamos en el jardín todo el día y ya no había ni pasto, el pasto se fue, en tantas pisadas, en la parte política también estábamos en plena crisis, porque estábamos asimilando la derrota, y discutiendo, bueno, por qué se había dado esa derrota. Nosotros, como te digo, ya éramos un pequeño grupo que había cuestionado mucho de Melenio por distintas cosas, sobre todo por su actitud frente a lo que era la militancia legal, digamos, la militancia estudiantil sobre todo, porque nosotros nos conocíamos bien. ¡Gracias!